¡Hey! ¿Qué tal gente? Aquí es Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal y les vengo a traer un gameplay de Rocket League después de casi 4 años que no lo traía aquí en este canal y de hecho aproximadamente como 5 años que no lo subía en el canal principal y 4 que no lo subía en este y me gustaba mucho jugarlo con mis compitas Lion y Noah en aquellas épocas y ahorita estoy un poquito sacado de onda porque pues está gratis en la Epic Store me presentan este trailer muy lindo pero o sea lo que me confunde es que yo tenía la versión de Steam y ahorita quiero ver qué onda con eso yo tenía mi cuenta de Steam y aparentemente esto es aparte o sea yo tenía ya varias cositas en aquella cuenta pero justamente Epic lo acaba de sacar gratis en su tienda por si lo quieren checar tiene una especie como de promoción con Fortnite donde vamos a poder obtener también diferentes cosas no solamente aquí sino que también en Fortnite o sea lo hacen para que descargues ambos y pues me están enseñando aquí a jugar apenas ok dice no he jugado antes oh holy shit ok tenemos que ir a este enlace tengo que hacerlo aquí con ustedes a ver dice verificación de cuenta de Epic necesito ver si puedo pasar mi progreso de Steam a la de Epic ok ya entramos directamente a la conexión de Epic Games y aquí justamente podemos conectar cuentas de Playstation, Xbox y creo que de Nintendo Switch órale que chido vamos a conectar con Steam y aparentemente cuando linkeamos la cuenta aquí creo que sí va a pasar mi progreso de Steam a lo que es mi cuenta de Epic ah que buen servicio y bueno gente ya estamos de vuelta por acá en Rocket League y ya tenemos todas nuestras cositas eh las digo no tenía tantas cosas pero pues eso me gustaba mucho jugar con mis compitas antes dice que soy nivel 1 what? no nivel 9 y bueno vamos a customizar nuestro carrito para que quede bien chingón no se quedó exactamente como yo tenía mi carro customizado antes pero o sea tenemos ya unas cuantas cosillas por ahí quiero que todo se vea verde perrón pasa que tiene diarrea y este vamos a ponerle un sombrerito acá bien derro le ponemos un sombrerito mexicano para que quede acá acorde acá hay que y nos vamos así este directamente no sé si antenitas extra mira esta está muy cuqui corazoncito y muy yo y después de un chingo de tiempo sin jugar vamos a echarnos una partidita porque tengo nostalgia y de verdad no me acuerdo ni como se jugaba esto pero me encantaba y vamos a jugar una casual comenzamos en el Utopia Coliseum pezones de peperón y se llama what the fuck ay dios mío no sé por qué me vino a la mente eso pero bueno vamos a comenzar se acelera con W ok si salto es que me acuerdo que esto lo jugaba con control no con teclado en aquellas épocas prefería jugar este si con control ok ya ya con el mouse se hace el salto doble vamos a intentar ganar esta partidita a ver que sale si ganamos pues ya la hice pero está muy cabrón porque no ah quítense no sé no me siento como que todavía muy preparado como me te hace el turbo no ala va 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 se mete turbo con el mouse así ah ya vi ya vi ya vi salta vamos amigo compañero pezones de peperoni mete gol mete gol ándale pezones de peperoni no chingado turbo 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 quítate ala lo explote ok ahí es mi momento no eso es ala gracias compañero eric holka vean ese golazo señores yo ahí cagándola como siempre pero o sea es que está rarísimo jugar con teclados si ya me acordé que me gustaba muchísimo jugar esto con control ahorita no tengo el control a la mano vamos quítate cabrón jejeje vamos a intentar ganar esta vamos empataditos no por favor eso es en ningún lado tenemos que ganar esto a huevo cañonazo de la tía más cerca uh casi casi le da también amigo el pezones de peperoni vamos ala aquí me explotó el ano no 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 cañonazo vamos 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 eric eso eric muchísimas gracias compa ese wey nos está nos está carriando básicamente aunque me tomaron como asistencia porque según yo le hice yo le di el pase ok fue como de pura cagada pero de pura suerte pero sí 30 segundos empatados este es mi momento pégale le doy un pase perfecto a eric eric es tuya no vamos señor peperoni salvala no 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 peperoni 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 toma eso ala tremendo va a la portería va a la portería va a la portería va a la portería es mi es mi es mi peperoni me robaste el gol Pinche Pepperoni, bueno, estaba bien Iba a hacer mi gol y Pepperoni Pepperoni le dio así como un empujoncito Pepperoni Pues nada más ayudó tantito, me la contaron También como asistencia, no, hombre, yo quiero meter Un gol yo, aunque ganamos este pedo ya Pero yo quería meter un gol yo mismo No que, no así de que Pasándola A la bestia Ganamos, pero no me quiero Ir así, quiero irme metiendo de perdido yo un gol Si no, no puedo estar tranquilo Ok gente, estamos en nuestra siguiente partida A ver si logramos sacar un gol yo Si no, no puedo estar tranquilo, maldita sea Vamos comenzando, ya está muy allá la pelota Muy mal, muy, 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 muy mal No, parala, eso es A la madre A la compañeros, tranquilos Andan muy filosos, eh Andan muy agresivos Compitas, no, 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 no Uh Órale, cabrón Ese va a ser mi gol No, se van a contar a Irving de seguro Irving escamilla Sálvala Eso es, muy bien Perfecto Vamos comenzando bien Pero otra vez No fue mi gol Como que medio asistí Pero no fue mi gol Por cierto, Irving Me encanta tu carro Maldita sea Robagols No, pero de todos modos Él ayudó Porque creo que el mío no iba a ser Mi tiro iba como para la esquina Y él lo redireccionó Vamos No manches Vean, ni siquiera Ni siquiera habíamos comenzado Y ya Ala, guau Es mexicano, por cierto El compito Trae la bandera de México ahí Muy bien Representando ¿A dónde vas, cabrón? La salvamos otra A la madre Creo que sirvo más de portero No La volvimos a salvar La portera monstie Le dicen Vamos Oye, ya, ¿no? Compañeros Saquen esa pelota de aquí Por favor Gracias Vamos, vamos, vamos Eso es No Casi, güey Casi, casi, casi Compitas, hagan algo Ahí la tiene Irving Ala Se metió a autobol Ah, no Me lo contó a Irving Si fue mi gol A ver, esperen ¿Cómo que fue mi gol? Explíquenme eso Yo la dejé ahí Pero entonces No Fue gol Fue autogol Yo lo veo como autogol Pero me lo contaron a mí Bueno, yo feliz Buen servicio Ay, Dios Toma Eso es Ay, señores Creo que me gasté el litro muy pronto Pero me está Me está Me está trayendo esta nostalgia De que De que si me prendía muchísimo este juego Ya me acordé lo mucho que lo disfrutaba Es más Lo voy a estar descargando en mi Switch Para jugar más cómodamente Yo creo Porque Si está muy divertido Ah, quítate Quítate, perro Quiero un cañonazo Esos intensos De que Pa, Monstie Metió un gol Esos tiros que se ven chingones El gol que metí No lo sentí tan poderoso Vamos Eso es 50 segundos Tiene que ser Mi Gol Tiene que ser mi gol ese Tiene que ser mi gol ese Quítense A la madre Me lo robaron Mi gol No Vamos, vamos, vamos Vamos No, 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 no No Ganamos Pero no estoy satisfecho con esto Definitivamente no estoy satisfecho Igual Jugó muy bien el equipo Pero Necesito algo más Ok, gente Para cerrar esto Me vino una 4 contra 4 Para que sea más intenso Y Ah, la madre ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Ay, Dios Vamos Golazo de Monstie No Quítate, compañero Era mi momento Eso es La salvamos Pero necesito Un golazo Como eso Iba a ser el gol perfecto Para poder ya irme Tranquilo Terminé este video No Compañeros Alguien en el centro Híjole Hay otro monster aquí Mi primo perdido Eso es Una salvadilla Por ahí No, otra vez volvió Ok, esta partida Está bastante extraña Eh Casi toda la partida La pelota Está Literal Volando por mil lados Pero Al ser tanta gente Hola Eso Al ser tanta gente Es un desmadre Incluso tus propios compañeros Se la pasan chocándote A ti Y es como de Oh, bolita sea No me choques A veces vas a hacer Un buen tiro Y tu propio compañero No sé Le truena la tacha Y decide chocarte Y es como que Güey Hazte para allá Entonces Este modo Definitivamente No lo recomiendo Tanto Y creo que me quedo Con el 3 contra 3 Máximo Lo ideal sería Un 1 contra 1 O 2 contra 2 Pero Ya el 4 contra 4 Está medio loco Eso Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Eso es Madre mía Es que es un desmadre Ahí está Eso es Vamos bien Vamos bien Ya metí Metí un gol chido Yo creo que Ya hace rato me gustó Vamos bien Esta partida La sentía como peligrosona Porque íbamos perdiendo Pero ya Ya la Ya la Ya 10 segundos No creo que en 10 segundos Metan un gol Ya la salvamos Así que vamos a dar Un último turbo loco Para explotar aquí Y terminar esto En grande Uff No no explotamos Pero pues ya Ya acabó O sea ya ganamos Será muy chistoso Que de repente Metan un gol a última hora Sería Lo más más extraño Pero no Así que nada gente Por mi parte Creo que sería todo Por este video La verdad el juego Si me encanta De verdad que tenía mucho Que no me enviciaba con esto Y No sé Siento como esa adrenalina O sea si está chido Volver a jugarlo Y creo que a lo mejor En estos días Si es que puedo Les traigo más gameplays Con amigos Dejen su like Si les gustaría la idea Y pues ya saben Si quieren que traiga Más de este juego Dejen su like Apoyen el video Coméntenme que les gustaría Verlo más Si es que les gusta Si es que no No sé Es que este canal Es tan variado Que pues de repente Puedo subir Rocket League Fortnite Lo que sea Así que Me encanta Estoy como que todavía De que Te prende bastante Este tipo de juegos En mi opinión Y acá Y acá Pues fue más difícil Yo creo Si definitivamente El 4 contra 4 No me gustó tanto Pero nada gente Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye